y ya se están pasando con el doctor natra ya lo tienen en el puerto loco ya eso la droga se están pasando con el doctor nada otra parte el doctor nata no sale de un robo la casa de doña marta a los ladrones como que le ha cogido maría como que le ha dado gusto meterse en esa casa como que ellos ya han dado gusto meterse en esa casa ya yo estuviera en esa casa yo estuviera en esa casa de punta a punta y ellos saben que el doctor nato tiene su rato siempre tiene buenos móviles tiene buen alato que sólo la ponencia en una mochilita el doctor nato tiene su par de cámaras y su par de micrófono que los ladrones saben que eso lo echan en una mochilita salen y lo venden que regalado porque seguro lo venden para fumar o para hueles pero ya el doctor natra ya está altria ya el doctor natra ya está cansado de estos ladrones de que se le metan a su casa se le lleven todo se le lleven todo mira ahora se le llevan a la lavadora se le llevan la lata se le llevan los celulares los cuantos que hayan en la mesa la prenda todo lo que hay en esa casa se lo llevan ellos en esa casa como si viven ahí y míralo en el vídeo hay al final mira en el vídeo ellos se meten a la casa y salen como que si viven ahí como que siento toda la otra que viene saliendo o doña la que viene saliendo ellos salen por las vueltas y me tuve que saber que abren su puerta tranquilita mente abre su puerta salen mira y es tan bárbaro que no la cierra la puerta no la deja la puerta así es para en paz como diciendo ya yo coroné ya yo coroné ya yo coroné ya yo coroné así que el que pase por aquí que coroné le dejo la puerta abierta para el que quiera meterse de nuevo que coroné saben como que si yo viven ahí tú lo ves saliendo de su casa ellos salen a sí mismo ellos son visitas entran cuando quieren saben cuando quieren pero ya el doctor nata ya está harto el doctor natra dice que fue a la policía llevo la evidencia llevo fotos llevo los vídeos pues puso la denuncia de todo lo que se le llevaron del valor de lo que se le llevaron de su lado de su nombre de todo lo que se le han llevado el doctor natra pues puso su denuncia para qué para no cogerse la justicia para no cogerse la justicia porque si el doctor natra agarra a una a un ladrón de eso le entra a Pablo le entra esto el doctor natra se busca un problema quizá le da un palo un mal golpe pan por mala suerte mate ese hombre que pasa el doctor natra por eso por qué por maturón pero que un ladrón que esto ya está pero hay autoridades que el doctor natra no se puede coger la justicia a su mano que la policía no está trabajando no está trabajando que no están haciendo su deber no están haciendo porque si tú llevas vídeos vídeos donde se le ve la cara porque se le ve la cara se le ve los tatuajes que tienen un brazo se le ven tatuajes que tienen un pie si se le ve tatuajes que tienen la pierna en los brazos y la policía hace su trabajo investigan quién es de dónde vino quién lo mandó quién le dijo porque lo que pasa y el doctor natra vive sólo en esa casa así el doctor natra ahora dice que tiene miedo levantarse y bajar a la nevera a tomar su vaso de agua hacerse un complejo y está trabajando arriba en su habitación si está trabajando está evitando los vídeos está haciendo el socoleo cualquier cosa le da miedo ahora de bajar abajo a la sala a tomarse agua la nevera porque no sabe si se van a meter de nuevo ahí el doctor natra perdió todo lo cuarto que se le lleva la lata tiene que comprar otra lata seguro lo material que tenía dentro de la lata los proyectos los vídeos la foto en lo móvil sabe cosa que tiene hay que no lo va a poder recuperar miren no se le llevan la lavadora ahora los ladrones pusieron al doctor natra a gata cuarto y cerra la casa entera cerra la entera que no haya ninguna brecha para los alquilinos entrar porque ellos no son ladrones ellos son alquilinos desde esa casa porque ellos entran como que si viven en esa casa los alquilinos entran como que si viven ahí tú lo ve un rulo y ruleta y salen como si el doctor natra cuando viene saliendo como que ellos lo miran como ellos dije también mira como que sale el doctor natra para cuando yo entro así me invito a salir pero el doctor natra ya está alto y el doctor natra seguro se busca un palo un bate se pone par de malocorita y con él seguro porque seguro ellos conocen el coche del doctor natra y seguro ellos saben que cuando el coche está ahí hay gente el doctor natra lo que tiene que agarrar es deje ese coche parado 5 o 6 equina está ahí callado con par de malocorita y hace ya lo que entren y entra la batalla porque si tú pusiste la denuncia y no ha pasado nada fuiste fuiste como buen samaritano a poner la denuncia para que para no tomate la justicia personal para tú no tienes que dar un mal golpe a esos ladrones para tú no tener que fracasar por estos ladrones pero si la policía no trabaja que puede ser el doctor natra buscas un problema y ahí de una vez va a salir en todos lados el doctor natra se acaba de meterle en un problema pero doctor natra preso porque porque mató un ladrón en su casa porque porque el trabajo a un ladrón en su casa pero esa gente viendo que hay cámaras y se meten así como que si nada pasó no pero y también donde vive el doctor natra como que eso no es como que seguro por ahí como que no es muy seguro eso porque también hace pocos días un vecino subió un vídeo que se le meten a su casa y hace como un par de días más otro vecino otro vídeo pero y qué es lo que pasa no hay seguridad por ahí no hay seguridad ahí todo el mundo entra llega se mete a su casa y ya se tranca y se tranca eso porque en los barrios siempre hay gente fumando fuera haciendo coro y el chando jugando domino pasando el tiempo pero eso en el barrio en el bajo mundo que todo el mundo te conoce todo el mundo sabe dónde tú vives todo el mundo sabe esto nadie se mete contigo porque todo el mundo te conoce nadie se mete contigo porque todo el mundo te conoce pero la policía tiene que actuar las autoridades tiene que actuar actuar a toda la tiempo y dar con el paradero de esos delincuentes que se están metiendo a robar que se están metiendo a robar a la casa de los tornados a lo que se han metido a robar a la otra casa una vez ha visto la imagen una vez ha sido una bandita de parte devueledores que quieren buscarse su pan de peso ahí sin trabajar porque no quieren trabajar no se quieren levantar a trabajar la policía tiene que ponerse para eso para que el doctor nada no vaya a fracasar aunque eso es lo que le espera el doctor nada si el doctor nada se coge en la vaina personal puede fracasar y qué va a pasar vamos a ver al doctor nada tras la red que es un ladrón que esto pero hay muchos humanos que lo defienden a él lo defienden tú no le puedes poner la mano tú puedes agarrarlo y llamar a la policía ya esos ladrones se están pasando ya están cogiendo la casa del doctor nada como que un hobby como que necesito que lo que no hay que hacer quiero quiero mil pesos quiero cinco mil pesos ah vale vamos para la casa del doctor nada claro porque ellos entran ahí salen como que si viven ahí la autoridad tiene que hacer algo para que el doctor nada no se coja eso personal porque si el doctor nada se coge eso personal puede caer preso puede tener un problema porque un libro tomate un ladrón de eso te mete problemas con la justicia también te meten problemas con la familia del ladrón que tú mataste eso es un libro te meten problemas con la policía y con la familia del ladrón que tú mataste que son dos líos que tú vas a tener y lo bueno que vas a tener uno enemigo en la calle que tú no lo conoces eso es eso es un libro mejor aguantarse llamar a la policía y se sigue metiendo y seguir llamando la policía sigue sigue llamando la policía o el doctor nace que se compre un perro el doctor nace que se compre un perro que se compra un perro que se compra un perro un perro grandote un ruay de esos Claro, lo tengan ahí Porque si no el doctor Natra se va a meter en un problema El doctor Natra se va a meter en un problema Si no compra un perro Si no busca solución a eso Se va a meter en un problema Porque Esos ladrones se van a seguir metiendo Mira ahí que me pusieron al doctor Natra Gata a cuarto, cerrando la casa entera Esos son cuartos Que tiene que poner el doctor Natra de lo de él También perdió cuartos Con el robo que le hicieron El doctor Natra tiene que comprar un perro Un perro eso grande Y tenerlo ahí tranquilo Relajado porque Y también esos perros Hacen que se evite El doctor Natra que es preso Porque el doctor Natra si se coge la justicia Por su mano Puede terminar preso Se abrió la puerta Oye lo que hay, me tocó a mi ahora Me tocó a mi Se me metió Este león a la casa Anoche En hora de la madrugada Entró por la terraza Abrió la puerta Y entró por ahí Por ese calera Se ve aquí Por ese calera entró Abrió su puerta a él Por si acaso venía alguien Y lo veía Duró como 5 o 6 minutos aquí Ahí se ve Tiene un tatuaje en la pierna Ahí se ve el tatuaje de la pierna Tiene un tatuaje en el brazo Míralo ahí también Y nadie De hecho su mano No quiere que uno le ponga la mano A estos tigres Cuando uno lo manda Tú me entiendes Voy a dar 20 mil pesos Al que dé Información de este león 20 mil le voy a dar Ya yo Voy ahora mismo también A la policía En el destacamento cercano A poner mi denuncia Pero voy a la venta Al que ayude ahí Para ayudarlo Míralo ahí donde se va el león Con su lató Con su ropa Con su dinero en efectivo Que se llevó Con muchas cosas de valores Ahí la metió Lo metió todo en esa mochilita Que esa mochilita Me la lató Mírala ahí Se está explotando la mochilita Mírala una mochilita De una lató A llevar todo Con Dios mi hermano Bendiciones Y dejó la puerta A la casa abierta Luego de eso Vi yo En las cámaras Un carro por aquí Andaba Como eso de las 6 y media De la mañana Como una hora después Aparentemente Ese león que va ahí Dio luz Me metí en una casa Mangué esto y esto La casa está abierta Uy los tigres venían A comer con su dama también Pero nada Ya ustedes saben En 20 mil al que dé información Y que ayude a atrapar Al dueño de esta casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me volvieron a robar en mi casa Se metieron de madrugada Y entraron al área de lavado Dos muchachos Encapuchados Y me robaron la lavadora Yo hago la denuncia pública Porque no vale la pena Ir a la fiscalía Lo digo porque La otra vez que me robaron Hace semanas Yo fui Y sé todo lo que hay que hacer Un procedimiento Como de 8 días Y nunca apareció Y nunca apareció nada de lo mío Ni apareció el que me robó Y aquí estoy otra vez Robado Al parecer La policía está esperando Que a mí me maten En mi casa Para poder hacer algo Lo digo porque Cuando es una persona De la alta sociedad En este país De mucho respeto Y de una vez aparece Que le roba A las 48 horas A mí no Aquí tengo yo ahora Que está gastando Más cuarto Cerrando mi casa completa Para poder sentirme seguro Estoy cerrando la casa completa Voy a poner Señores Me van dos veces En poco tiempo Aparentemente La seguridad De esta De esta residencial Es una basura Y Yo voy a hacer Lo que uno siempre hace Lo he aprendido en barrio Yo voy A tomar la justicia Por mis propias manos Y después Derecho humano y yo Hablamos Vamos a hablar Nosotros hablamos Como ustedes digan Pero voy a tomar la justicia Por mi propia mano Lamentablemente Porque hacerlo De la manera correcta Aquí Para nosotros los perros Eso no existe Lamentablemente Estoy cerrando todo Voy a cerrar mi casa Completica Porque es la única forma Ya de uno está tranquilo Ya yo estoy Que yo bajo A beberme un vaso de agua Y yo estoy mirando Para todos lados En mi casa Asustado por una lacra Porque aquí Uno pone una denuncia O algo Y no aparece nadie Ni nada Porque es una mierda Déjate de eso Al ladrón que yo encuentre O que yo vea por ahí O que aparezca cerca Ya sabe